Bueno, seguramente todos escuchamos las noticias que el señor Presidente de la República dio una iniciativa de ley para que el general legalizarse con sus patrimonios, con sus espaldas. Ustedes saben que este es un tema de educado, por lo que hace más complicado el tema de la... ...del desprecio a quienes tienen esta identidad sexual, presentan esta identidad sexual. Tengamos en cuenta nosotros, familia y familia, y esto también en un comunicado de la Comunicación Municipal de la República y en esta misma semana se ha dado que nuestro pensamiento, Iglesia, los principios cristianos que obedece el proyecto de Dios, solamente puede ser un harmonio entre hombre y mujer. No se está diciendo algo en punta de quien lo vea y lo entienda de otra manera. Pero sí, en este señalamiento claro, de que el harmonio, según el proyecto de Dios, es de un hombre y una mujer. Si algo se diera desde el periodo que está vivo, no es iniciativa de la ley del señor Presidente, la ley pública y en ese cambio, ese cambio en la constitución, el número que corresponda, ...nosotros, católicos, hemos decidido tener muy claros nuestros principios, pero hay que hablar de eliminarle de otra manera, y es lo que pedimos, que no se le llame un harmonio, sino es que a cada cosa que pueda hablar de su nombre, ¿verdad? El magnumio en el proyecto de Dios es hombre y mujer, constituidos como esposos. Además, viene el tema de la generación, así como Dios lo ha establecido, ...para que venga esa generación sucesiva, la que se ha hablado desde siempre, desde el principio hasta los días. Bueno, menciono eso, que seguramente seguirá el tema. Si no hay alguna conclusión, la Iglesia sigue muy clara en sus principios, ...y no es una lucha de duerme, sino es responder a los principios del proyecto de Dios, ...puestos y colocados, incluso la palabra escrita, allí colocada puede estar también desde la posición postural ...que Jesús mismo hizo, como lo que están los cristales, los evangelistas. Y él dice, el Señor sigue eliminando a estas situaciones, ...no alcanzamos el diálogo con ustedes, mi servidor, ...lo que hay de fondo en estos campos, en tantas naciones, y desde una distancia internacional, ...vienen colocados, algo, algo, por ahí, vemos, pero analizamos el diálogo, ...cuál es la información de todo. Nuestros principios hay que seguirnos teniendo muy clara.